Juanito segura ¿Cómo le vas? No me siento Gracias, es que estoy buscando a una persona a esta chica, ¿usted la ha visto? Ah, sí, soy yo ¿Cómo usted? Soy yo, hace 20 años, tenía ese cuerpazo ¿Pero es usted seguro? Sí, sí, sí ¿Pero qué pasó? ¿Le atropelló un tractor? No, esta estúpida de la Carolina Jaume un día se me llevó el cuerpo y hasta la vez me lo devuelve Para que usted vea que me consigue por OnlyFans Ok, ¿usted está ahí? Sí, claro, ya Bueno, pero usted sale con ropa semidesnuda o como Dios la trabaja No, este, normalmente así media sugestiva O sea, como que muestro y no muestro Así para dejar en ganas O sea, no es que sea morboso yo Sí Pero me gustaría un poquito para ver cómo se conserva usted Vea Y estos calzones de Manaví en su tierra eran pero caramba de su tiempo allá Allá en Lascano, vean eso ¡Oh, Dios mío! Uno sabía, en Lascano salía lascaditas 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 Lascaditas